Estamos en el stand de Duque con Fernando, que nos va a contar un poco de este emprendimiento que han empezado. Hace años ya. Sí, 30. Este año cumplimos 30 años. Duque es una marca argentina que arrancó sus primeros pasos en Buenos Aires y después, con el objetivo de poder estar produciendo en el centro del país, tuvimos una propuesta muy buena del gobierno de La Pampa para instalarnos en la zona franca General Pico y ahí estamos ya hace casi 15 años. Bien, contale un poco a la gente que está en su casa, ¿qué es lo que fabrican? Bueno, Duque es una marca de indumentaria técnica de montaña. Nos especializamos en camperas, pantalones, todo lo que tenga que ver con abrigo de alta montaña, más focado al esquí y al snowboard. Hay un producto muy interesante que tiene Duque que nos va a contar ahora Fernando. Bueno, este año lanzamos la campera con paneles solares, que lo que hace es, con la energía solar, vos podés cargar tu teléfono o cualquier aplicativo que tengas con un entrada USB. Bien. O sea, una GoPro, tu tablet o tu teléfono lo podés cargar directamente desde la campera sin tener que necesitar de energía corriente, digamos. ¿Se le puede contar a la gente que está en su casa el precio estimativo de una campera? Sí. El precio de esta campera es de 4.500 pesos y no solo cuenta con el tema de los paneles solares, sino que también es una campera técnica donde es impermeable, permite que no te entre absolutamente nada de agua, respira, elimina el exceso de calor para que no tengas transpiración, no sudes. Es el producto por excelencia, estrella que tiene. Es el producto estrella de esta temporada. ¿Y qué otros productos tenemos en Duque? Y tenés camperas que vienen con abrigo TIF, que el abrigo TIF es lo que viene a reemplazar la pluma, bien, o sea, es la evolución de la pluma. Y eso hace que la campera sea mucho más liviana, que cuando se moja nunca se deforme el molde de la prenda y bueno, que sea muy calentita. Bien. Bien. Contanos también si la gente los quiere ir a buscar, los quiere contactar, quiere ir a su fábrica, ¿dónde la puede encontrar? Bueno, la fábrica está en general Pico La Pampa, pero también nos pueden encontrar a través de nuestra página web, Facebook, Twitter y estamos lanzando nuestro propio app. Somos la única marca en Latinoamérica de indumentaria que tiene su propio app. Super aplicación. Así que podés bajarte el aplicativo y bueno, ahí vas a poder ver la colección, las novedades y bueno, todo lo que la marca hace a nivel concursos y demás cosas. Hablando de concursos, hay algo importante que está lanzando Duque que nos va a contar ahora. Sí, estamos lanzando un concurso que se llama el Gran Duque Local, que es un concurso donde los chicos se pueden grabar en un videíto de no más de tres minutos y nos mandan ese video a nivel nacional e internacional. Y de ahí hacemos una selección de los mejores videos y va a haber un ganador de cada provincia de Argentina y de Chile. Estamos hablando de lo que es esquí y snowboard. Esquí y snowboard, en las actividades puntualmente de esquí y de snowboard. ¿Y cuál es el premio que van a obtener estos chicos? El premio es el kit, ganan un kit, van a ser varios ganadores, no va a ser uno solo, van a ser varios y van a tener un kit de indumentaria completo que rondaría los 10.000 pesos aproximadamente y después un viaje de 7 días a algún centro de esquí, todavía no tenemos decidido cuál, donde vamos a producir un video profesional con ellos. ¿Para anotarse, para participar, hay alguna edad? El concurso es amateur y pueden participar chicos de 16 años hasta 99. ¿Y cómo se inscribe? No, tenés que inscribirte, tenés que mandar tu video de 3 minutos con tu nivel de esquí o de snowboard. Bueno, le agradecemos un montón a Fernando por haber mostrado a Duque y nosotros seguimos con más Expo Pymes.